Cuando era protestante pensaba diferente Pensaba que el católico era un pagano Porque celebraba el Halloween Pero me di cuenta que no es así Católicos practicantes celebran a los santos Unos celebran Halloween, otros a los Cid Y esto significa Víspera de los Santos Ahora te invitamos a diferenciar Maruja se viste de bruja Pepito de Angelito Darío decora con monstruos Norberta no le importa Fausta te asusta Pati reza por ti Unos profan en Eucaristía Otros las celebran Y ya vayanse a orar Porque pasan cosas muy feas ese día Ay que miedo Pero con Cristo nunca tendrás miedo Rosita Ok ¿Sabías que el origen de la palabra Halloween Viene de Ulf Hallows Y? Que es la Víspera de todos los Santos Y no tiene nada que ver con pedir dulces Y desfrazarse de monstruos En realidad es una fecha que la iglesia católica cristianizó Celebrando a todos los mártires y santos Que han dado la vida por Cristo Te vamos a dar tres razones para no participar de Halloween Como lo hace todo el mundo Pon mucha atención En la enciclopedia del mundo del oculto Dice que Halloween es el año nuevo para la brujería Anton Lavey El fundador de la primera iglesia satánica Y autor de la Biblia satánica dijo Me alegra que los padres cristianos Dejen que sus hijos adoren al diablo Al menos una noche al año Bienvenido a Halloween Y Wilson López Un ex satanista Dice que este día Los grupos satánicos Sacrifican a niños Y mujeres Y profanan la Eucaristía Y tú no quieres que te pase nada de esto ¿Verdad? Sean sobrios y estén vigilantes Porque su enemigo, el diablo Ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Pónganse trochas, chamaquitos Te damos cuatro tips De cómo celebrar a los santos este día Ve a misa Haz oración Ve una película de un santo Disfrázate de tu santo favorito Y si te gusta decorar tu casa Hazlo de cosas bonitas De Dios y de los santos Como dijo nuestro Papa Francisco La fiesta de todos los santos Nos recuerda que todos somos llamados a la santidad Tú y yo somos llamados a ser santos Tú y yo somos llamados a ser santos